¡Saludos muchachos! ¡Qué alegría el poder estar aquí con ustedes en Fuegos de Luna, episodio 850! ¿Se pueden imaginar? Creo que sí vamos en 850. La verdad es que es súper emocionante el poder pasar unos minutos con cada uno de ustedes, así es que bienvenidos el día de hoy a Fuegos de Luna y como es de costumbre, recuerden, de lunes a viernes nos aparecemos en vivo aquí para poderte agregar valor. Quiero decir el tiempo de las 12 del mediodía, sin embargo, pues sabemos bien que no es a las 12, por lo menos el día de hoy y los últimos que fueron un par de días atrás, así es que sin embargo estás aquí y felicidades. Tenemos a Mr. Santiago, bienvenido, tenemos a Mr. Alejandro, chulada de verlos, Miss Araceli, tenemos a Mr. Rubicel, bienvenidos muchachos aquí, qué alegría de poderlos tener y agradecidos muchachos, siempre del corazón con las personas que se toman el tiempo de compartir este material con los demás. Permítanme, si me checas ahí, ya deshice las notas. Bienvenidos, Mr. Walter, Mr. Dennis, chulada de verlos por aquí, Mr. Daniel Becerra, bienvenidos. Ojo, pónganme máxima atención, me dejan sus comentarios muchachos abajo en el chat, déjenme ahí sus comentarios y recuerden que hoy, o sea, estos días, hoy es el último día que estamos haciendo el tiempo, puede dar el caso, fíjense, mañana. Total, esta semana, esta semana es la semana que se desequilibria tantito ahí el tiempo por cuestión de que me reúno. Hay personas que han estado preguntando, oye, ¿por qué esta semana es tiempo diferente? Me reúno cuatro veces al año, muchachos, con empresarios alrededor de todo el mundo, vaya, mayoría de Estados Unidos, para poder seguir mejorando. Hey, todos tenemos que seguir mejorando, ¿ok? Entonces, muy importante porque el que no mejora todos los días ya aterrizó, ¿ok? Ahora sí, me dejan sus comentarios conforme les comparta los fuegos de luna. Recuerden, es jueves, es de mentalidad. Número uno, sé fiel en el proceso y el propósito. Del cómo, despreocúpate. Séle fiel al proceso y al propósito. Olvídate del cómo, o sea, el cómo despreocúpate. No significa que el cómo no sea importante. Lo que me ha tocado a mí en el transcurso de mi jornada al éxito, entender claramente a nivel mental, es que yo debo de ser fiel al propósito porque parte de la recompensa es el propósito. No es sólo el llegar, no es sólo el lograr, no es sólo el destino, sino es cada paso que uno da en el presente. Y espero que cuando tú entiendas de serle fiel al propósito, serle fiel al proceso, ¿qué significa? Pues significa que le seas obediente, disciplinado, que simplemente no haya distracción. Y cuando tú lo haces constantemente presente, entonces el cómo se alinea. ¿Sabes que cada cómo se alinea con el proceso y el propósito de cada quien? ¿Sabías eso? Para romper la grande en la vida, tienes que desarrollar la mentalidad. Fíjate, el día de ayer estaba aquí con un empresario que hace, pues, hace préstamos, ¿no? Y me lo presentaron y de alguna forma me dice, Raúl, me siento estancado, dice, me siento atorado, dice, me siento, han mirado cómo el metal se hace, no rústico, pero se oxida el metal, ¿no? Y dice, me siento oxidado. Y lo más interesante es que le dije, vas a tener que llegar a dominar tres áreas, quieras o no, ¿ok? Si realmente quieres romperla en la vida, si realmente quieres hacer cosas masivas y no me interesa en qué industria estés, no me importa prácticamente en qué negocio estés o a qué te dediques en el negocio. Van a haber tres áreas, tres cosas que son vitales. Digo, número uno va a ser mentalidad, todo lo que es en el aspecto de mentalismo, mentalidad, mentalismo. Número dos, tiene que ver con desarrollo de habilidades, de habilidades. Y número tres, tienes que ser buenísimo en liderazgo. Entonces, son en tres áreas. Crucial, vital, importante. Ignóralas y pues siempre permanecerás pequeño. Entonces, imagínense. Qué poderoso. Por eso digo, sé, séle fiel al proceso y al propósito. Despreocúpate del cómo. Más personas nos queremos enfocar en el cómo. Pero pues, ok, mayoría de la gente ya sabe cómo. Si te conectas aquí, por ejemplo, ya sabes cómo agarrar un celular, ya sabes cómo hacer una llamada, ya sabes cómo hacer un texto, ya sabes, ya sabes muchas cosas del cómo. Lo que no le somos fieles al proceso y al propósito. ¿Queda claro? Ok. Número dos, no mereces aquello que no valores o no valoras, admiras o aprecias. So, no mereces aquello que no valoras, admiras o aprecias. Muchachos, bien, ¿qué te llevas? Fíjate, cuando no valoras algo, significa no le estás poniendo atención, no estás siendo agradecido. Cuando no admiras, pues no, no es algo como que te, en lo cual, de alguna forma, te llena el alma de decir, wow, o te sorprende, ¿no? Y cuando no aprecias, pues no estás en esa gratitud. Y nada más, hey, lo que no agradeces, no mereces. Ok. Si te lo fuera a reducir, pues bien sencillo, lo que no mereces, digo, lo que no agradeces, no mereces. Ok. Muy importante. Número tres, tu transformación es más valiosa que tu distracción. Tu transformación es mucho más valiosa que tu distracción. ¿Estarías de acuerdo conmigo? Déjenmelo saber aquí en el chat, muchachos. Tu transformación, tu proceso, tu propósito, tus sueños, tu jornada. Ok. Mucha más valiosa que la distracción. Y fíjense, la distracción es importante también. ¿Y cómo, Raúl? Espérate, me está diciendo que es más valioso mis sueños, mi transformación que la distracción. No, la distracción también es importante. Te voy a explicar por qué. Porque es en el momento que cuando la detectas, te das cuenta que estabas enfocado. Te das cuenta que estabas en esa jornada enfocada en transformación. ¿Hace sentido? O sea, es un indicador que si te distraes, espérate, reenfócate, reenfócate. Es como las cámaras, ¿no? Como ahorita de donde estoy transmitiendo esto en vivo. En ocasiones se enfoca, se desenfoca. A mí, yo me puedo acercar tantito aquí. Y a veces está en automático. ¿Y qué crees? Para saber si estás enfocado, una de las formas es, pues, es la distracción. Por eso es crucial. Ok. Por último, muchachos, el bono que va conectado con el encabezado de la diferencia del resultado. Y fíjate, la actitud es la diferencia del resultado. La actitud es la diferencia del resultado. ¿Qué es actitud, muchachos? Yo, fíjate, qué interesante es la vida porque yo creo que a todos nos ha pasado, por lo menos hablo de mi persona, yo no sabía lo que la palabra actitud significaba. Y la palabra actitud es lo que piensas, lo que sientes y finalmente lo que haces. Eso es la actitud. Yo recuerdo que en la familia, a veces mi hermana, la mayor, me decía, ay, Raúl, qué sangrón eres, ¿no? Y luego le digo, pero qué sangrón, dice actitud. Y allí se quedaba. Dije, oh, es mi actitud, tengo, pues, mi actitud. Y yo asocié la palabra actitud con sangrón. Entonces, por un periodo de mi vida, actitud era negativo para mí. Entonces, te podrás imaginar cómo yo no sabía el significado de actitud. Hoy te lo acabo de dar para que lo tengas claro, simple. En realidad, la actitud es buena, pues, mala, nada, no hay, no hay, no hay tal cosa más que el significado que tú le des. Sin embargo, al final, el resultado que tú busques va a estar conectado con la actitud que tú tengas. Tus pensamientos repetidos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Tus emociones repetidas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Va a determinar el cómo tú prácticamente repites acciones. Tus acciones repetidas no son más que las conexiones sinápticas que tienes a nivel neuronal a través de tus pensamientos y emociones, que le llamamos hábitos. Poderoso, poderoso. La diferencia del resultado es tu actitud o la actitud es la diferencia, el resultado. Y lo que sea que vayas a querer hacer en la vida y romperla en grande va a requerir de una actitud perrona, o sea, una actitud 180. Va a requerir de que entiendas que tu sueño es mucho más importante que la distracción. Debe de ser claro de que mereces, siempre vas a merecer aquello que valoras, agradeces, que admiras, que le pongas la atención. Vaya. Y finalmente, el resultado de hoy es a lo que le ha sido fiel en el ayer. El resultado que tú tienes hoy es a lo que tú le has sido fiel en el ayer. ¿A qué le has sido fiel? ¿Qué pensamiento le has estado siendo fiel? ¿Qué emociones les has estado siendo fiel? Porque todos somos fieles a algo. Eres fiel a tus sueños. Le eres fiel. A tu proceso. ¿A qué le eres fiel? Y por el fruto me doy cuenta a lo que le está siendo fiel. Bien poderoso. Háganse, caballeros. Es jueves. Los jueves hablamos de mentalidad. Y para poder romperla en grande, necesitas serle fiel a tus metas, tus sueños, tu estilo de vida que tú quieras. Lo que tú quieras, tienes que serle fiel. Entonces, si el resultado es pobre, es porque le has sido fiel a las cosas que producen resultados pobres. ¿Has sentido? Simple. Es tan simple, pero es tan bien simple de no hacerlo. Es tan bien simple de que se nos disipe, se nos pase. Felicidades por haber estado aquí con mi personalidad de hoy. Un abrazo gigantesco, muchachos. Y recuerda que si hay otra, aún hay más, solo que al final siempre depende de ti. Gracias.